Nos preparamos para zarpar, nos preparamos para salir y dragar, vamos a Slash. Se termina el tiempo, empieza a hacer frío esta temporada, y la verdad quiero dragar un poco más antes de que sea tarde y ya no podamos. Con su barco minero capaz de soportar aguas embravecidas, el capitán Vernon Atkinson espera poder buscar oro una vez más. Somos libres. Irá a 41 kilómetros al oeste, a la remota isla Slash. La vista misteriosa de leyendas llenas de peligro ha mantenido a los mineros lejos de sus orillas por años, pero no al capitán veterano. Aún tengo confianza en que hay buen oro cerca de la isla Slash. Espero que podamos demostrarlo el día de hoy. Pero bueno, aquí vamos. Las nubes de tormenta se avecinan. Debe llevarnos a donde está el oro. Y el capitán busca terminar la temporada más ambiciosa de su carrera, con una victoria. Tiene mal clima. Es nuestra última oportunidad. Nuestra última oportunidad. Nuestro barco de oro, Wild Ranger, será lo que cambie todo en nome. Es bueno volver. En un viaje maratónico de 1.600 kilómetros por el río Yukon y el mar de Bering, luchó contra los elementos. ¡Agua en la lancha! ¡Suéltala! ¡Corta la cuerda! ¡Hay que cortar la cuerda! Puso su barco de oro a prueba. ¿Qué es eso? ¡Grava! ¡Tenemos grava! ¡Encallamos! Pero hace tres semanas, Vernon por fin llegó a nome. Después de construir este barco con el fin de ir a la isla Sledge, ha llegado el día. Este es el gran día. Y no pierde el tiempo llevando el barco de oro a su concesión en la isla Sledge. Es la isla, la isla Sledge. Podría ser nuestro boleto a la riqueza inimaginable. No veo oro en ninguna parte. Aunque se negó a dejar ir el oro al principio. Encontré brillo en todas partes. El viejo profesional resolvió el código en el lugar que llama La Fuente de Oro. Sí, podría ser nuestra temporada aquí. Antes de que el clima lo sacara del agua. La corriente está empeorando. Hay que terminar y volver al pueblo. Sí, sí, subiré. Ahora, a Vernon se le acaba el tiempo... ¡Bajando! ...para sacar tanto de la fuente como pueda, antes de que la temporada termine. Ahora debemos aprovechar cada oportunidad para salir e intentar sacar oro y pagar algunos de los gastos. El sol se puso detrás de las malditas nubes de tormenta. Hay que ver si hay algo ahí abajo, porque tendremos que irnos de aquí deprisa. Estas nubes de tormenta empiezan a acercarse en el extremo de la isla. Puede que tengamos una hora o, no sé, máximo dos. Y debemos volver al pueblo. Bueno, bajaremos. De acuerdo. La última vuelta que dimos en Sledge es... ...la cereza del pastel. Sí, Jerry, ¿me escuchas? ¿Me escuchas? Sí, te oigo fuerte y claro. Ven. De acuerdo, tenemos succión. ¿Qué tal la visibilidad, Jerry? Ah, la visibilidad es de dos metros. Dos metros es bueno. De acuerdo. Estoy buscando. ¿Ven eso? Se ve como oro. Sí. No es lo que quería encontrar. Se ve como oro, según yo. Oh, sí. Sí, esto es oro. Se ve bien, ¿no? Encontramos un buen lugar. Parece que había oro pasando por la boquilla. Veo negro pegajoso. Me gusta ver eso. Definitivamente es una feta de oro. De acuerdo, eso quería escuchar. Sabemos que hay oro ahí, pero ahora debemos succionar tanto como podamos antes de volver a casa. No será mucho más. Nos preparamos para este barco. Es difícil saber al verlo, pero está sobre el oro. Si hay una fuente de oro aquí, seguro debe haber más. Y es un buen lugar para dragar. Tenemos una tormenta en Ciernes. Debemos irnos de aquí y volver al pueblo antes de que el clima empeore. Las temporadas terminan como empiezan. Así es esto, no cambia. No ha dejado de haber viento y seguirá así. Apostaría un buen dinero por eso. Siento que no tiene sentido prolongar la agonía. Debemos terminar y volver al pueblo deprisa, Jerry. Bien, de acuerdo. Sube. Sí, suena bien. Muy bien, se prepara para subir. Ya casi voy. Tenemos el punto marcado en el GPS. Sabemos dónde está y sabemos a dónde volver el próximo año. Encontramos lo que buscábamos. Encontramos un lugar con buen material. Ahora sí tengo un buen presentimiento de que habrá oro en la caja el día de hoy. Espero que hoy sí haya oro en la caja. Para Vernon y su tripulación, el día terminó. Pero el capitán veterano podría tener razón sobre el potencial de oro en la isla Sledge. Hoy fue nuestro final, nuestro último día. La temporada terminó, pero tenemos buen material. Pienso que valió la pena. Me hace decir que tal vez no perdí la razón por completo y esto dará fruto. Sí. Marcaremos el lugar y volveremos. Este lado de la isla, ¿saben qué? Sledge nos pertenece.